Durante la sesión extraordinaria del GOR Ejecutivo, realizada en Ayacucho, el gobernador, Fernando Orihuela, emplazó a los ministros de Estado a dar continuidad a los compromisos alcanzados en sus carteras con respecto a la Agenda Junín y el proyecto de la nueva carretera central. La Agenda Junín es un instrumento de gestión consensuado con las autoridades locales, que contiene 26 proyectos de inversión pública, fundamentales para el desarrollo de la región y su reactivación económica tras la pandemia del COVID-19. Se ha puesto énfasis en el proyecto de la autopista Cuatro Carriles por tratarse de una obra de envergadura para toda la macroregión centro del país. Al respecto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, aseguró que cumplirán con los plazos establecidos para la firma del contrato en el mes de febrero y la pronta construcción de la nueva autopista. Asimismo, cinco países han mostrado su interés de ejecutar el proyecto mediante la modalidad de contrato gobierno a gobierno.